La reflexión de hoy se encuentra en 1 Corintios 9.27 Si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todos nos encontramos en una carrera. La sociedad nos obliga a vivir en un ambiente de lucha y competición por ser el mejor. Ganar en todo a los demás parece ser el objetivo de muchos, pero en la vida cristiana nunca debemos compararnos con los demás o competir con ellos. La vida eterna es un don para todos, pero nuestro Padre Celestial ha preparado premios personalizados para cada uno de nosotros cuando finalmente lleguemos al cielo. ¿Contra quién entonces debemos competir en nuestra vida cristiana según el texto de hoy? ¿Contra quién competimos para que estemos dispuestos a herir a nuestros cuerpos para ganar el premio y también para evitar la eliminación? Pablo indica en el versículo de nuestra meditación de hoy que el mayor competidor que tenemos es nuestro propio cuerpo. Por eso dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. De ninguna manera dice que debemos golpear nuestro cuerpo, hacer penitencia hasta quedar morados por una autoflagelación. Lo que dice es que hay una relación entre el cuerpo y el premio. El cuerpo debe ser siervo del espíritu para ganar la carrera cristiana. No se debe poner en riego la carrera porque el cuerpo tenga pereza o deseos intemperantes o perversos. Porque si se satisfacen, nos incapacitan para la carrera y nos privan del premio. Una de las razones por las cuales Pablo se esforzaba tanto y estaba dispuesto a poner su cuerpo en servidumbre, negándole la satisfacción de ciertos apetitos y deseos, era porque sentía su responsabilidad. El apóstol había predicado a mucha gente. Muchos tenían la vista puesta en él. Qué tragedia, ser reprobado y perder la carrera cristiana después de tanto esfuerzo. Pablo entendía que sus mayores competidores no eran sus hermanos cristianos, sino sus propios deseos y su propio cuerpo. Igual que Pablo, debemos entender que nuestra mayor conquista debe ser nuestro propio cuerpo, nuestro propio carácter. A veces usamos expresiones como Señor, te amo con todo mi corazón. Dios anhela que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero para que esto sea una realidad, tenemos que ser disciplinados para llevar a nuestro cuerpo a ser dominado por la voz del Espíritu Santo. No debemos olvidar nunca que existe el riesgo de ser eliminados en la carrera cristiana. Los cristianos deberíamos poner en servidumbre nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestra vida para mantenerse en la carrera cristiana y al final ganarla con la vida eterna. Amén. Que el Señor te bendiga.